El comerciante Johnny Zaid Martínez Vergara al parecer ha sido objeto de un secuestro, según lo manifestado por su hermana que llegó hasta los estudios de Más Noticias y expuso lo sucedido. Johnny Zaid Martínez Vergara desapareció desde hace tres días y su hermana Sadiluz Martínez ya se encuentra desesperada debido a que su hermano salió de Betulia hacia Corozal y luego a Pileta en busca de una leche y en el trayecto desapareció. He llamado a todas partes y nadie me responde de él, al parecer se trata de un secuestro. ¿Por qué crees que es un secuestro? Porque el sitio donde él pasa se dice que por lo que no se encuentra nada, hemos caminado en todas partes, no hay señales de vida de él, por eso se dice y pienso que es un secuestro. ¿A qué se dedica tu hermano? Él es comerciante, hay varios oficios. Mi número es 311-699-1128, alguna información. Les agradezco que me colaboren, que me ayuden, la verdad que estoy desesperada, no sé nada de él. La hermana del desaparecido solicita a las personas que lo hayan visto, favor, llamar al teléfono 311-699-1128 y así poder tener noticias de su hermano. Gracias. 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 Gracias.